Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Millones de empleos creados desde que el presidente Biden asumió el cargo, el desempleo se ha mantenido por debajo del 4% durante casi año y medio. La última vez que nuestra nación tuvo tramo de bajo desempleo fue en la década de 1960. La proporción de estadounidenses en edad de trabajar en la mano de obra también está en su nivel más alto de los últimos 16 años. El liderazgo del presidente para evitar el impago significa que seguiremos cumpliendo buenos empleos para el pueblo estadounidense y las comunidades de todo el país. El acuerdo presupuestario bipartidista protege nuestra histórica y duramente ganada recuperación económica y todos los avances que han ganado los trabajadores estadounidenses en los dos últimos años. Congresistas de ambos partidos para evitar un impago catastrófico y demostró una vez más que Estados Unidos es una nación que paga sus facturas y cumple sus obligaciones y siempre lo será. Es un testimonio de la fuerza del presidente que más demócratas que los republicanos de ambas cámaras del Congreso votaron a favor de este proyecto de ley. El trabajo dista mucho de estar terminado, pero este acuerdo bipartidista es un recordatorio de lo que es posible cuando actuamos en interés de nuestro país. Ayer, como todos saben, fue el primer día del mes del orgullo. La administración Biden-Harris se une estadounidenses en todo el país para celebrar la fuerza, resiliencia y valentía de la Comunidad Plus y reafirmamos nuestro compromiso luchar por la igualdad y la libertad de todas las personas. La realidad es que este año ha sido realmente aterrador para nuestra comunidad. La gente está siendo tratada, amenazada, intimidados y atacados por lo que son y por lo que aman. Se han presentado proyectos de ley en los parlamentos de todo el país, y una parte importante de esos proyectos de ley van dirigidos a los jóvenes distintos. Como dice el presidente Biden, estos jóvenes son algunos de los más valientes gente que conoce, pero nadie debería tener que ser valiente para ser el mismo. Por eso el presidente ha tomado medidas históricas medidas para avanzar en la igualdad de la comunidad y proteger los derechos civiles. Estaba orgulloso de firmar una orden ejecutiva a ordenar a los organismos federales que protejan a las familias y los jóvenes, apoyar la salud mental de los jóvenes y poner fin a las perjudiciales políticas de terapia de conversión. El Departamento de Justicia está apoyando activamente la impugnación de leyes estatales dirigidas contra los menores transexuales. A la luz de la decisión DAVS, tomó medidas para proteger el matrimonio e igualdad mediante la firma de la Ley de Respeto al Matrimonio. Y sigue pidiendo al Congreso que apruebe la Ley de Igualdad para consagrar los derechos civiles de los ciudadanos, protección de los derechos de los estadounidenses plus y la legislación federal. En nombre de la administración, diré a la comunidad plus que os vemos, os queremos, y seguiremos celebrándolo, no solo este mes, sino todos los meses. Entonces, seguiremos a su lado y lucharemos contra estos avances y vamos a seguir centrados en el avance de la igualdad para todas las personas en todo el país. Ahora, hoy, como todos ustedes saben también, también conmemoramos el Día Nacional de Concienciación sobre la Violencia Armada. Y en reconocimiento, la Casa Blanca se iluminará de naranja esta noche, y muchos de nosotros estamos vestidos de naranja, como se puede ver en lo que llevo puesto hoy, todo naranja, mientras recordamos que miles de americanos muertos y heridos en actos de violencia armada en todo el país. Como algunos de ustedes sabrán, esta celebración comenzó hace una década después de que una chica de 15 años llamada Adea Pendleton fue tiroteado y asesinado en un parque infantil de Chicago, justo una semana después de marchar en el segundo desfile inaugural del presidente Obama. Poco después de la estrategia, los amigos de Adea conmemoraron su vida vistiéndose de naranja. Eligieron este color porque es lo que que llevan los cazadores en el bosque para protegerse de los demás. Ahora se viste de naranja todos los años en junio. Como ha dicho el presidente esta mañana en su se enorgullece de haber firmado la Ley de Seguridad de Armas más legislación en décadas y docenas de acciones ejecutivas. Pero, como todos sabemos, casi no basta. Hará falta la acción del Congreso para llevar a cabo el tipo de reformas significativas que necesitamos. Para mantener seguras nuestras comunidades, como los niños como Adea. Hoy, el vicepresidente Harris también pronunciará un discurso en el Instituto John Lewis, donde hablará de las medidas de la administración para reducir la violencia con armas de fuego y pedir a los jóvenes para seguir liderando los esfuerzos por acabar con la violencia armada y salvar vidas. Hoy y todos los días, el presidente y la primera dama son rezando por las víctimas de la violencia armada en Estados Unidos y por los supervivientes que arrastrarán un trauma durante el resto de sus vidas. Y el presidente sigue llamando al Congreso para que emprenda reformas de sentido común que frenen nuestra epidemia de violencia armada, como el establecimiento de controles universales de antecedentes, la de armas de fuego y, por último, prohibir las armas de asalto y de alta capacidad. Revista Ahora, por fin este fin de semana, solo para darles una semana de antelación de lo que va a suceder en los próximos días, el presidente permanecerá en Washington, D.C. El lunes por la tarde, el presidente dará la bienvenida a primer ministro de Dinamarca, Meta Fredricksen, a la Casa Blanca para profundizar en el tema. Reforzar los profundos y duraderos lazos entre Estados Unidos y Dinamarca. Más tarde, el presidente dará la bienvenida a los Kansas City Chiefs a la Casa Blanca para celebrar su temporada de campeonato y su victoria en la Super Bowl 57. El martes, el presidente celebrará una reunión de gabinete. El vicepresidente, como siempre, participará también en esa reunión del gabinete. El jueves por la mañana, el presidente saludará a la primera ministra Sunak y a la señora Merti del Reino Unido de un funcionario visita de trabajo para seguir profundizando en la relación, la estrecha e histórica relación y asociación entre Estados Unidos y el Reino Unido. A continuación, el presidente mantendrá una reunión bilateral reunión con el primer ministro por la tarde. Como he mencionado antes, el presidente ofrecerá una rueda de prensa conjunta conferencia con el primer ministro también. Por la noche, el presidente acogerá una celebración del orgullo con Betty Juan en el Jardín Sur. El viernes por la tarde, el presidente y la primera dama viajarán a Camp David. El domingo, el presidente y la primera dama volverán a la Casa Blanca desde Camp David. Por la noche, el presidente y la primera dama serán los anfitriones de una recepción para la gala del Teatro Ford en la Casa Blanca. Por fin, en una nota agridulce, esperamos que se unan a nosotros hoy para decir adiós a nuestro valioso miembro del equipo de prensa de la Casa Blanca. Todos conocéis a Ele Haru como el siempre amable, siempre sonriente, que se encarga de que los actos se desarrollen sin contratiempos. Lo que quizás no sepas es que Ele es abogado y licenciado en empresariales, que pasó los últimos 10 meses de su beca de gestión presidencial. Y aquí con nosotros, como todos sabéis, y ha sido un miembro indispensable de nuestro equipo, echaremos de menos su amabilidad. Y también, aparentemente, no sabía nada de esto, pero han traído aperitivos a Bayanos antes, que nunca he probado, así que no sé cómo me he quedado fuera de esto. Pero ella los lleva a la oficina, y su disposición a asumir cualquier reto para ayudar al equipo de prensa de la Casa Blanca y a los periodistas con los que trabajamos. Sé que muchos de vosotros os uniréis a mí esta noche y para las fiestas de despedida de esta noche. Y si no puede unirse a nosotros esta tarde, por favor venga a la prensa inferior y por favor decir adiós a nuestro miembro del equipo de prensa y también a nuestro abogado favorito. Creo que tienes algo que compartir con nuestros amigos aquí en la sala. Puede probar algunas de estas delicias a Bayanas que nunca he tenido que probar o creo que una cosa por la que podríamos ser conocidos y como este equipo de prensa da muchos caprichos, nos encanta compartirlos. También les contamos que sí que el presidente tuvo la caída de ayer, la Casa Blanca dijo que está bien. ¿Fue examinado por un médico? ¿Cómo fue ese examen? ¿Cuál fue el resultado? Así que solo quiero recordar a todos lo que el presidente estuvo ayer en Colorado Springs. Estaba allí para ofrecer su agradecimiento a las mujeres y hombres dedicados y valientes que están graduándose y a punto de servir en las fuerzas aéreas. Y estaba orgulloso, muy orgulloso de estrechar previamente la mano de más de 900 de ellos. Así que solo quiero asegurarme de que somos conscientes como comandante en jefe, por eso estaba allí y estaba increíblemente orgulloso de hacerlo y solo para asegurarnos de que aclaramos el registro aquí, tropezó con un saco de arena en el escenario y brevemente él tropezó y se levantó y volvió a levantarse y continuó con lo que tenía que hacer. No había necesidad de que el médico viera que estaba relacionado con la caída, y está bien. Algunos de ustedes lo vieron anoche cuando regresó bajando del Marine One en el Jardín Sur. Él habló de esto, así que le remito a sus comentarios. Y lo dejaré ahí. Otra pregunta sobre su discurso de ayer en la Academia EFR. Expresé mucha confianza en que Suecia sería aceptada en la OTAN. ¿Cuál es la fuente de su confianza? Iba Iden habló con Erdogan a principios de esta semana. ¿Se le dio allí alguna seguridad que le hizo sentirse más confiado? Así que no voy a entrar en privado. Discusiones o conversaciones que mantuvo con Erdogan. Hace un par de días mencioné que el presidente sacó el tema de Suecia. Y la OTAN, por lo que el presidente sigue confiando. Afortunadamente, esperamos que esto ocurrirá definitivamente, que veremos a Suecia formar parte de la alianza de la OTAN. ¿Qué puede decirnos sobre las declaraciones del presidente esta noche en el despacho Oval? ¿Qué hay detrás de la decisión de hacerlo esta noche y en ese escenario? Solo un poco. Bueno, una de las cosas que puedo decir por qué. El despacho Oval, porque esta noche, como todos saben, hemos estado hablando de... Evitando un impago catastrófico desde hace un par de semanas, los últimos meses, y como son meses importantes. Y lo importante que era que el presidente lo hiciera. Hay una gravedad, como todos ustedes pueden imaginar, de este momento. El presidente quería asegurarse de que se... Dirigía directamente al pueblo estadounidense. Hablará claramente desde el despacho Oval, detrás del escritorio resuelto, al pueblo estadounidense por primera vez. En horario de máxima audiencia, claramente. A las 7, en horario de máxima audiencia. Solo quería asegurarse. Que el pueblo americano entendió lo importante que era hacer esto. Lo importante que era hacerlo de forma bipartidista. Habría sido el primer impago de la historia. Hemos enumerado lo que podría haber ocurrido. Creamos una recesión, provocamos potencialmente una recesión. Perder millones de empleos, hasta 8 millones de puestos de trabajo, el aumento. De los costes para todos los estadounidenses. Cuando hablamos de cuentas de jubilación y nóminas devastadoras. Esto es lo que podría haber pasado el lunes. Si no conseguimos esto, causar el caos y la catástrofe en el mundo. Economía, y socavan la plena fe y el crédito de los Estados Unidos. Eso es lo que pudo evitarlo de forma bipartidista. El presidente quiere exponerlo para el pueblo americano, y eso es lo que van a oírle hacer hoy. Estados Unidos advierte ahora de que el crédito. Sin embargo, la calificación sigue estando en peligro, incluso una vez cerrado el acuerdo. ¿Hasta qué punto confía en que se evitará una rebaja? Mira, como todos vimos, vimos un bipartidista. Agendas se reúnen de forma que el Congreso debería funcionar. Vimos una mayoría de barco bipartidista. De ambas cámaras del Congreso aprueben una propuesta de responsabilidad fiscal firme. Que reducirá el déficit en más de un billón de dólares. Esto es importante y garantiza que el gobierno seguirá cumpliéndolos. Nuestros compromisos, lo que también es importante hacer. El mercado del tesoro sigue siendo el más seguro, el mercado más profundo y líquido del mundo. Lo dejaré ahí exponiendo básicamente lo que hemos podido hacer. Creo que es importante que el mundo lo vea. ¿Se sabe cuándo firmará la ley? No será hoy. La Cámara y el Senado tienen que hacer su... Así que vamos a trabajar muy deprisa con ellos para conseguirlo. Para asegurarnos de que podemos firmarlo, espero que mañana mismo. Pero tenemos que dejar que la Cámara y el... Senado hagan lo que tienen que hacer para que... Para que el presidente pueda firmarlo. Fitch, en su declaración de hoy, dijo que el repetido plantón político es lo que estaba mermando su confianza. ¿En el discurso del presidente de hoy? ¿Expondrá algún plan para evitar este plantón en el futuro? ¿Podría abordar el uso de la enmienda 14? Desde luego, no voy a adelantarme a lo que dirá hoy el presidente. En relación con la enmienda 14, el presidente ha hablado de ello en numerosas ocasiones. Lo importante para él era cerrar el trato y tomar... Por defecto fuera de la mesa, ¿qué es lo... que hemos visto pasar estos dos últimos días? Mira, el presidente quiere asegurarse... que el pueblo americano entienda y comprenda lo que ocurrió. El Congreso se reunió, los líderes se reunieron para acordar una... un acuerdo presupuestario bipartidista que... proteja el progreso económico que hemos logrado... y que protegerá no solo la economía, sino también al pueblo americano. Cuando pensamos en la inversión... En América, lo que el presidente propuso... esas leyes históricas... que estaban protegidos... la ley de fichas y ciencia... la ley bipartidista de infraestructuras... piensa en los veteranos... la ley PAC... pensar en todas esas piezas importantes de la legislación... que va a asegurarse de que... que sigamos haciendo crecer una economía de abajo arriba y de la mitad hacia afuera. Esas son las cosas que el presidente pudo proteger. Seguridad social... Medicare... Medicaid... Medicaid... y todas estas cosas son increíblemente importantes... y él va a exponerlas... y no voy a adelantarme demasiado a él. Y anoche... ustedes sacaron una lectura de una llamada... con el presidente Obama donde dijeron que ellos... debatieron este acuerdo... pero también otros temas... ¿Cuáles fueron algunos de los otros temas que... debatido y por qué decidió leer en voz alta esta convocatoria? Tenía entendido que hablaban con cierta regularidad... ¿Lo hacen? Hablan con regularidad. Como sabemos... se estaba produciendo la situación del límite de deuda. Creo que era importante que lo leyéramos para que supieran... ¿Qué hablaron el presidente Obama y el presidente Biden? Ningún razonamiento en particular. Pero por el momento... queríamos leer esta conversación que tuvieron. Sé que a veces la gente pregunta cuándo... Hablar... y pensamos que debido al límite de deuda... debido al cambio bipartidista... que hemos visto en los últimos dos días... era importante también establecer... ¿Qué hablaron el presidente Obama y el presidente Biden? ¿Los otros temas? No voy a entrar en eso. A partir de aquí... seguro que oiremos hablar más de esos otros temas. El presidente Obama ha estado aquí un par de veces. Pero no tengo nada más que exponer específicamente. Te tengo. Sí, gracias, Cree. Le preocupa al presidente el precedente de que este techo de deuda... Empate que estamos saliendo de conjuntos... tal vez, en términos de como un partido. Los republicanos en este caso... no en la Casa Blanca... podrían intentar aprobar... políticas, aprobar sus objetivos, prioridades en el futuro. ¿Lo diremos una vez más? Sí. Le preocupa que esto siente un precedente... en términos de como los republicanos... podrían tratar de promulgar las políticas anteriores en el camino. Durante la próxima vez... cuando lleguemos al tope de la deuda... creo que el hecho de que esto sea... un presidente capaz de unir a ambas partes... y conseguir que esto se haga en nombre de... del pueblo americano... creo que eso es importante. Creo que eso es lo que vamos a señalar. No puedo hablar de lo que van a hacer los republicanos en el Congreso. Y podría no hacerlo o entrar en hipótesis. Creo que lo importante aquí es que hemos evitado... evitado algo que podría haber... ha sido increíblemente catastrófico para... nuestra economía y ha perjudicado a las familias estadounidenses. Ese va a ser nuestro objetivo. No voy a entrar en hipótesis... de aquí... pero creo que lo que han visto... lo que todos han estado informando... y viendo las últimas dos semanas... la gente no creía que fuera a pasar. La gente no tenía confianza. Que el presidente reuniría a ambas partes para que esto sucediera... y así fue. Y eso es importante para el pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense ganó aquí... y creo que es importante hablar de ello. Ha mencionado que los datos llegarán el lunes. ¿Qué piensa el presidente de ella y qué considera? Bueno, hay una razón por la que pregunté. Eso, ¿qué es si está pensando en preguntarle a ella? ¿Para presentarse a secretario general de la OTAN? Mira, podría decir que los dos líderes... tienen una amplia agenda que debatirán el lunes. Revisarán nuestros esfuerzos como aliados... de la OTAN y estrechos colaboradores para reforzar... seguridad transatlántica y reforzar la prosperidad económica. Hablarán de nuestro apoyo inquebrantable... para Ucrania frente a la brutal guerra de agresión de Rusia. Y espero que nuestros esfuerzos conjuntos... para entrenar a pilotos ucranianos en el cuarto... generación de aviones, incluidos los F-16... formarán parte de esa conversación. Y así van a coordinar... sobre una serie de cuestiones, ya sea el... cambio climático, la seguridad energética... o los problemas mundiales. Está mirando hacia adelante, el presidente... puedo decir, está deseando tener su conversación con ella. Tuvieron una buena conversación cuando se conocieron... en la cumbre de la OTAN celebrada el año pasado en Madrid. Está deseando continuar esa conversación. No voy a adelantarme a nada concreto. Está claro que habrá un bilat. Tendrá la oportunidad de ver de cerca su relación. Probablemente tendremos una lectura una vez. El lunes terminan su bilateral ampliado. ¿Se especula con la posibilidad de que sea... la próxima secretaria general de la OTAN? No va a entrar en especulaciones al respecto. Permítame preguntarle también por la reunión de la OPEP... de este fin de semana. ¿Tiene la Casa Blanca alguna expectativa? ¿O alguna señal o deseo de lo que pueda salir de ahí? Como saben, no somos miembros de la OPEP, sino de la OPEP Plus. No voy a entrar en qué conversación o qué puede salir de ahí. Voy a dejarlo ahí y vamos a... todos a ver qué sale de esas discusiones. Solo un rápido seguimiento de la pregunta... anterior sobre sus comentarios de esta noche. ¿Puede explicar mejor por qué eligió el despacho Oval? Mira, él eligió el Oval porque esta era realmente la gravedad de la situación. ¿De lo que podría haber pasado si de hecho evitábamos, no evitábamos? El impago podría haber sido catastrófico. Y por eso quería hablar directamente... al pueblo americano sobre lo que hemos... sido capaces de hacer de forma bipartidista. Con su liderazgo, llegando a un acuerdo presupuestario que sea... va a recortar el déficit, como acabo de explicar hace unos momentos... en un billón de dólares, sino también... salvar algunos programas importantes que los estadounidenses necesitan. Solo algunas cosas básicas, básicas que... los estadounidenses necesitan todos los días. Y así pensamos en la asistencia sanitaria. Pensamos en la seguridad social, Medicare, Medicaid. Todas estas cosas eran, sin duda, susceptibles de ser recortadas. 21 millones de personas pierden la asistencia sanitaria. Eso importa. Y por eso el presidente quería. Para exponerlo, quiere hablar directamente al pueblo americano y hablar de cómo... fuimos capaces de unirnos y cumplir con las familias estadounidenses. Eso es importante. Creemos que es importante. Así que aprovechará su primer discurso oval para hablarles directamente. Gracias, Grine. Quería profundizar un poco más en la muestra de bipartidismo. Ha hablado de dos cuestiones relacionadas. Ha hablado el presidente con el portavoz McCarthy desde la legislación. ¿Le hizo una oferta para que fuera a la Casa Blanca o al despacho oval? Así que no tener una conversación más allá de lo que establecimos hace un par de días después de la Cámara aprobó su versión del proyecto de ley. El presidente ciertamente habló con el presidente McCarthy después de ese pasaje. Han hablado, se han reunido unas tres veces en el último mes. Han hablado varias veces. Y como vieron el lunes, el presidente dio las gracias al... presidente McCarthy por reunirse y tener este... por unirnos y llegar a este acuerdo bipartidista. No tengo más que compartir como ponente. Evidentemente, hablarán y se reunirán. Mucho más en las diferentes agendas y asuntos legislativos. Pero no tengo nada más que compartir. Y sobre eso, me pregunto si la gente puede deducir de esto que ustedes... de cómo tratar con el orador en una era de división. Gobierno con estas negociaciones que, en última instancia, resultaron fructíferas. Quiero decir, mira... Creo que lo que viste en exhibición, en plena exhibición el último par de semanas. Y mira, tal vez haya una plantilla, tal vez no. Pero lo que puedo decir con seguridad, cierto... ¿Es que los líderes del Congreso y el presidente se reunieron? En un gobierno dividido, como acabas de... Exponer, pasar por un proceso de negociación. Como hemos dicho antes, las negociaciones son difíciles. No todo el mundo consigue lo que quiere. Todo lo que quieren, y se unieron para cumplir con el pueblo estadounidense. Así que no puedo hablar de una plantilla para futuras conversaciones. Pero lo que puedo decir es que este es un presidente. Como senador, como vicepresidente y ahora como presidente cree en el bipartidismo. Mucha gente dijo que no podía hacerlo. Cuando habló de ello durante su toma de posesión. Justo antes de entrar en funciones. Y fue capaz de hacerlo. Fue capaz de mantener el bipartidismo que hemos visto en la legislación histórica. Y ahora en evitar algo que habría sido catastrófico para nuestra economía. Gracias, señor. Volviendo a Fitch y su continua vigilancia negativa. La Casa Blanca o el Tesoro o alguien más ha estado en contacto con Fitch. Y las demás agencias de calificación incluso después de llegar a un acuerdo. ¿Y le preocupa que aún pueda producirse una rebaja? La rebaja de SP ocurrió en 2011 después. Hubo un acuerdo. Así que, mira, no tengo ninguna conversación. O hablar con alguna de las agencias específicas. Lo que puedo exponer y hablar es. El partidismo espía que vimos de ambas cámaras, lo cual es importante, ¿verdad? Vimos a ambas cámaras unirse. Y cumplir aquí gracias al liderazgo del presidente. Y el déficit va a reducir el déficit en un billón de dólares. De eso puedo hablar. Una vez más, el mercado del tesoro sigue siendo el más seguro. Mercado más líquido y profundo del mundo. Y creo que eso es importante. No puedo hablar de lo que van a hacer las agencias. De lo que sí puedo hablar es de lo que hemos podido hacer desde aquí. Y creo que eso es lo importante aquí. Durante la parte más frenética de la negociación, algunos demócratas del Capitolio estaban frustrados de que Kevin McCarthy saliera en los pasillos y hablando con los periodistas constantemente, sin parar. Y que estaba controlando la narrativa mientras la Casa Blanca y el presidente especialmente, estuvieron bastante callados públicamente. ¿Es este discurso del despacho oval la última palabra del presidente? Mira, el presidente es el presidente. Y el pueblo americano espera que cumpla en su nombre. Y cuando piensas en lo que podría haber ocurrido, lo que podría haber ocurrido. Aquí si no hubiéramos pagado bien nuestras facturas. Si no conseguimos hacer esto, si no evitamos un impago que podría. Han sido catastróficas, pensamos en la pérdida de millones de empleos. Pensamos en las cuentas de jubilación de la gente. ¿Piensas en lo que podría haber pasado? Aquí, a nuestros mayores, a nuestros veteranos. A las familias estadounidenses de todo el país en programas que realmente necesitan. Es algo de lo que el presidente cree que debe hablar. Eso es algo que el presidente cree que tiene la oportunidad de hablar directamente con el pueblo americano. Esto podría haber sido, como hemos dicho una y otra vez como usted. Todos los informes, podría haber sido devastador. Devastador para nuestra economía, devastador para las familias americanas. Creemos que cree que es una buena Momento para exponerlo y hablar al pueblo americano y de cómo estábamos Capaces de unirse para evitar esta crisis, crisis potencial Habla de si confía en que se firmará a tiempo Para que el tesoro haga lo necesario para evitar quedarse sin liquidez Dijeron que tan pronto como el lunes Dices que firmaremos tan pronto como mañana ¿Qué trae la perspectiva de firmar el domingo? ¿Es bueno? ¿Eres bueno en esto? Nos sentimos confiados Nos sentimos seguros No estamos nerviosos Confiamos en que pueda firmarse mañana mismo Está claro que la Cámara de Representantes Y el Senado tienen que hacer su trabajo para que nos llegue el proyecto de ley En cuanto a lo que tiene que hacer él Tesoro, le remitiría a la siguiente dirección A ellos, pero vamos a conseguir que esto se haga sin duda antes del 5 de junio Y volviendo a la cuestión de la rebaja, si estoy oyendo lo que dices No sabes si te volverán a bajar de categoría o no No crees que eso deba ocurrir Mira, no es algo de lo que claramente pueda hablar, cierto Eso depende claramente Esa es una respuesta que va a venir de las agencias Lo que puedo decir es que lo que hemos podido Hacer de forma bipartidista frente al déficit, cierto Asegurarse de que el déficit Se abordarán, reduciéndose en más de un billón de dólares Creo que eso es muy importante Creemos que es una legislación fiscalmente responsable Que la legislación bipartidista que se acordó y que realmente es importante Seguiremos cumpliendo nuestros compromisos Eso es importante Así que puedo hablar de lo que pudimos hacer No puedo hablar de las agencias Y lo dejaré ahí En el futuro ¿Quiere el presidente explorar vías para eliminar el techo de deuda? Ha reflexionado sobre si el 14 podría usarse o no antes de que los muertos ¿El techo seguirá ahí en 2025 cuando volvamos? Así que mira, el presidente ha comentado sobre esto En su opinión, es algo que debe abordar el Congreso No voy a ir más allá de lo que Que el presidente ha expuesto y dicho, en particular sobre la abolición Quiero preguntarle si puedo muy Rápidamente sobre uno de los puntos incluidos En el acuerdo sobre el límite de la deuda Que pronto se convertirá en ley Donde el senador Tim Cain de Virginia dijo Que no fue alertado sobre el oleoducto de Mountain Ballet Como usted sabe Que cortaba desde Virginia Occidental Corta a través de partes de su estado Aquí, Tim Cain dijo que la Casa Blanca no Ni siquiera se molestó en coger el teléfono y llamarme ¿Ha hablado ahora el presidente con Tim Cain? Y si no, ¿por qué no? No tengo ninguna conversación para leer lo que puedo decir que hemos sido muy claros Y consistente durante meses que el presidente apoyó la derecha El proyecto de ley de permisos del senador Manción Que incluía este proyecto Esto no es nuevo Ha sido algo que hemos Bastante coherente sobre lo que me has oído decir varias veces en el podio Que no hay nada nuevo aquí en lo que se refiere a este proyecto en particular De nuevo, hemos sido coherentes No hay nada nuevo Lo sabemos desde hace tiempo Y también hemos dicho que puede que no nos Guste todo lo que contiene el proyecto de ley Pero lo apoyamos Y hemos pedido repetidamente al Congreso Para aprobarla desde que conseguimos la ley de reducción de la inflación Así que, mira, creemos que el presupuesto bipartidista El acuerdo alcanzado aquí es algo de lo que todos debemos estar orgullosos De la que los demócratas del Congreso deberían estar orgullosos Y realmente protegió a algunos de todos los del presidente Legislación histórica, pero en particular también sobre la legislación climática Y creo que eso es importante Moverlo va a hacer avanzar los proyectos de justicia medioambiental Y eso también es importante Acelerar nuestra agenda climática Que es una de las cuatro crisis De la que habló el presidente cuando entró en esta administración Y eso es lo que puedo exponerte Simplemente no tengo ninguna conversación Leer en lo que se refiere al senador Kane A quien respetamos y hemos Tenido una muy buena relación durante los dos últimos años No todos los demócratas lo celebran Aún hay cinco demócratas Al menos en el Senado Que votaron en contra Progresistas Entonces, ¿qué les dice la Casa Blanca a esos progresistas? ¿Y qué dice la Casa Blanca? Para combatir las críticas de algunos Demócratas de que los republicanos juegan duro ¿Cuándo se trata de estas negociaciones y los demócratas no? Quiero decir, mira, no voy a hablar A como alguno de nuestros amigos demócratas votó en esto Es una decisión que toman ellos mismos De lo que puedo hablar es de cómo creemos que este Acuerdo bipartidista que pronto será ley Realmente va a asegurarse de que proteger algunos de los más importantes Programas para las familias estadounidenses y eso importa Pero, ¿qué les dice a los estadounidenses progresistas? Obviamente el presidente representa a Todos los americanos Pero ciertamente los progresistas Los demócratas forman parte de la base de apoyo que necesita para ser reelegido ¿Qué les dice a los estadounidenses desilusionados por esto? Mira, esto es un presidente Si nos fijamos en su historial de los dos últimos años, ha sido histórico Ha sido uno de los Logros legislativos que hemos visto de un presidente Y eso importa Cuando hablas de un presidente que quiere Construir una economía de abajo arriba, de La mitad hacia afuera Eso es lo que hemos visto Hablamos de la ley de reducción de la inflación Va a reducir los costes sanitarios Va a reducir los costes energéticos Usted habla de legislación bipartidista sobre infraestructuras Va a invertir realmente en esos Muy comunidades para asegurarnos de que tenemos una infraestructura Ya sea banda ancha, ya sean túneles y puentes Para asegurarnos de que no dejamos a nadie atrás creando empleo Acabo de exponer las cifras de empleo de este mes y como el presidente bajo Bajo su mandato, se han creado más de 13 millones de puestos de trabajo Eso importa Ese es un presidente que se preocupa por Todos los americanos, que se asegura de que nadie sea Dejado atrás, y que haya equidad en el centro de todo lo que hemos hecho Y mira, los americanos reaccionaron a esto En las elecciones de 2022 diciendo que Aprueban lo que hemos sido capaces de hacer Y eso también importa Y cada pieza de legislación que ha Avanzados que han sido históricos han sido increíblemente populares Así que claramente este es un presidente que se preocupa Sobre todos los estadounidenses y siempre se centra en cero Y el pueblo americano va a escucharle directamente esta tarde Stephen Gracias, Karen La crisis actual, catástrofe evitada El país, en un momento dado va a A tener que lidiar con la cuestión sustancialmente más importante de cómo El gobierno va a cumplir las obligaciones que ha contraído A los beneficiarios de la seguridad social Y de medicare durante la próxima década y más Debemos esperar que el presidente reflexione sobre ese reto esta noche Y cómo ve al Congreso dispuesto A lidiar con esas preguntas tras este debate bipartidista Es una buena pregunta, Esteve Y está claro que hay más trabajo por hacer Nunca hemos dicho que después de este acuerdo, el trabajo esté hecho Nunca hemos dicho que claramente hay más trabajo por hacer No voy a adelantarme a lo que el presidente va a decir específicamente Esta noche, pero yo diría que sintonicen y escucharán directamente de él Karina, los republicanos fueron capaces de pasar Un proyecto de ley en el Senado que Anulaba el plan de préstamos estudiantiles del presidente Que dice que demócratas como John Tester y Joe Manchin apoyaron la anulación de ese proyecto de ley Y tienes un calendario sobre el veto Así que, de nuevo, tiene que venir a nosotros Está claro que el presidente va a vetar esta ley Lo que puedo decir es que creo que lo importante aquí es No voy a hablar directamente de cómo los Miembros, los senadores votaron sobre esto Pero diré, y he dicho esto unas cuantas veces Veces, cuando piensas en los estudiantes El programa de ayuda a los estudiantes Esto va a dar a los estadounidenses un poco Un poco de respiro, sobre todo después de pasar por la pandemia Lo hemos dicho una y otra vez El 90% de la ayuda se destinará a los Estadounidenses que ganan 75.000 dólares o menos Eso importa Esto forma parte de la política económica del presidente Hay un plan económico para no dejar a nadie atrás Y por eso va a seguir luchando por las familias estadounidenses Y si este proyecto de ley recibe su Muerte, como acabo de mencionar, lo va a vetar Y así, de nuevo, va a ayudar a las familias estadounidenses Por eso el presidente lo propuso Plantea esto, sobre todo después de superar la pandemia Y queríamos asegurarnos de que la gente no Incumpliera cuando los pagos de sus préstamos Reanudación, que tendrá lugar el mes que viene En agosto, debería ser más claro En agosto, un par de republicanos consideraron que Los niveles de financiación de la defensa eran demasiado Baja, y buscaron garantías tanto en el Senado, como en el Partido Demócrata Republicano Líderes del Senado que es posible que se proporcionen más fondos de seguridad ¿Está el presidente abierto a fondos de defensa adicionales o siente que bajo? ¿Este acuerdo que el gasto en defensa es suficiente? Así que, miren, mantuvimos los niveles que pidió el presidente Como saben, si mira su presupuesto para el año fiscal 2024 Y eso es importante El presidente sintió que era capaz de proteger que no va a entrar en lo que Va a haber un proceso de apropiaciones Como todos saben, la directora Young habló de ello Cuando estuvo aquí Así que desde luego no voy a entrar en ese proceso Pero, mira, esto es un trato Un acuerdo bipartidista Un acuerdo bipartidista razonable y de sentido común Y cuando se negocia sobre este tipo De acuerdo, no todo el mundo Nadie consigue todo lo que quiere Y hemos sido muy claros al respecto Y así, mira, el presidente va a hablar más tarde esta noche Hablará directamente al pueblo americano Y le escucharán Gracias, señor Quería hacer una pregunta sobre si O no el presidente tiene previsto invitar al orador sea cual sea la firma ¿Está en proyecto? No tengo nada que compartir sobre cómo será el fichaje El presidente claramente quiere firmar El proyecto de ley lo antes posible es importante Como alguien acaba de exponer El 5 de junio es lunes Así que quiere llegar a él lo antes posible En cuanto a la pregunta sobre la plantilla para trabajar En un gobierno acatado Es la relación del presidente Con el altavoz mejorado igual Sin cambios después de las últimas semanas Así que, de nuevo El presidente dio las gracias al portavoz el lunes Creo que eso era importante Llegaron a un acuerdo Un acuerdo bipartidista razonable Creo que eso es importante Se han reunido unas tres veces en el último mes Han hablado varias veces Ciertamente no va a conseguir En la relación del presidente con McCarthy Pero claramente pudieron En nombre del pueblo estadounidense Tenemos un fuerte voto bipartidista Tanto en la Cámara de Representantes Como en el Senado para conseguirlo rápidamente Es viernes y se hace bien Lo hicieron anoche Y el presidente va a hablar directamente al pueblo americano Para hablar Sobre lo que ocurrió las últimas semanas Los últimos meses Y creo que eso es lo importante aquí Gracias, Chris Cuando el presidente de Japón Agusó las orejas al hablar de una caída O tal vez un posible próximo otoño con China Un 4 o Dilo una vez más Mi acento ¿Qué es lo que oímos mucho ayer? Dios de los truenos Estamos escuchando desde atrás ¿Dios del trueno? Sí Tiene rayos y cosas así Tor Siento que voy a pelearme por el boceto Sí Habló de un pensamiento que todo el mundo A todo el mundo se le pusieron los pelos de punta cuando dijo eso Oh, una sierra Una sierra Vale, aquí están pasando muchas cosas, amigos Es viernes Es viernes Tengo un seguimiento, por él Camino, en el deshielo Bien, aquí estamos, el presidente y su pensamiento Hoy nos hemos enterado Supimos que el director de la CIA estuvo en China un tiempo antes Esta breve mención de la palabra no la repetiré en Japón ¿Están conectadas esas dos cosas? Volvió el director con alguna noticia ¿Qué podría hacer pensar al presidente en una caída? Así que En relación con el director de la CIA Viajar Tendría que remitirte directamente a la CIA para hablar de eso No voy a entrar en ello desde aquí, desde el podio Así que tendría que remitirte a la CIA Sé que vas a decirme que tienes Nada que compartir Pero, ¿qué tal una llamada del presidente 11? Bueno, mira El presidente está deseando hablar con el presidente 11 Como sabes Han hablado muchas veces en los últimos dos años No tengo nada que leer Cuando llegue el momento, sin duda se producirá esa conversación Las negociaciones sobre la deuda han Ocupado un lugar tan destacado en la agenda del Las dos últimas semanas ¿Cuál es la próxima prioridad legislativa? ¿Qué el presidente quiere que el Congreso avance? Así que es una buena pregunta Ya hablé de la ley de igualdad al principio Aquí hay algo que el presidente realmente quiere ver avanzar y es Una agenda importante que él cree que debe llevarse a cabo Ha hablado de ello muchas veces Así que no hay nada nuevo Y así, mira El presidente ha tenido Un historial notable en lo que se refiere A conseguir que las cosas se hagan de forma bipartidista He hablado de las leyes históricas que ha sido capaz de hacer Suceder Y es un récord porque no hemos visto Nada parecido de ninguna administración Piensa en la ley de fichas y ciencia Piensa en el programa de veteranos El acto allí para el programa de veteranos Piensa en la infraestructura Legislación Que ahora es claramente ley Así que mira También trabajamos con el Congreso para evitar esto Este impago Y ahí está la ley de igualdad Está la reforma de los permisos Está ROEV Guade Hay una reforma migratoria integral Ahí está el acto profesional O reducir el déficit haciendo que los ricos paguen su parte La justa Así que el presidente tiene una agenda Seria que quiere hacer por los estadounidenses Gente Y va a seguir trabajando en esa agenda Y no solo eso Su agenda es realmente Popular entre la mayoría de los estadounidenses Así que esto es importante para él Se concentrará en hacer estas cosas Todas esas cosas que acabas de mencionar Son cosas que al presidente le gustaría hacer Se ha hablado mucho del gobierno dividido No todo el mundo puede conseguir todo lo que quiere con esta última negociación Dadas las lecciones aprendidas de todos De esto ¿Cuáles son las políticas que la administración cree que podría conseguir? ¿Apoyo bipartidista dado lo que acaban de pasar con esta negociación? Es una buena pregunta Creo que lo que podemos decir es Como acabo de exponer todas estas diferentes Cuestiones y leyes importantes Que son populares La mayoría de los estadounidenses quiere que se hagan estas cosas Creo que eso importa Así es como el presidente va a avanzar Esas son las conversaciones que Va a seguir teniendo con los miembros del Congreso ¿Cómo conseguimos hacer estas cosas? Nos oyen hablar de la seguridad de las armas Y sé que es un tema difícil Pero no podemos seguir viendo cómo matan a nuestros hijos y comunidades Hablamos de Roe V Guade y convertirlo en la ley del país Tenemos que asegurarnos de proteger las libertades de los estadounidenses De las mujeres en particular En lo que sé Refiere a los derechos reproductivos de las mujeres Ley de igualdad Todas esas cosas son populares Todas esas cosas son las que el pueblo estadounidense quiere ver Así que, mira, no va a ser fácil Nunca es fácil El presidente siempre lo ha entendido Y la gente también ha dicho Mucha gente ha dicho que no podía hacerlo Y en cada desafío ha sido capaz de conseguirlo Puede que lleve un poco más de tiempo Un poco más Pero creemos que estos Son cosas importantes o críticas que las Familias estadounidenses quieren que ocurran Y eso no nos va a detener porque haya un gobierno dividido De nuevo, hemos sido capaces de conseguirlo de forma bipartidista De acuerdo Gracias Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura Y mantente informado con la verdad detrás de las Noticias en Estados Unidos Te esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!